Dividendos al ganador, Don Hernando Up el favorito, el número 2 cotiza a 2.50, Duke mantilla 4 a 2.80. Dividendos muy similares, 2.50, 2.80, siempre por cada euro apostado. Don Hernando Up y Duke, vamos a ver, falta uno por cerrar, lo hacen a la Coláncero, todo preparado y dispuesto. Y se da la salida a la quinta carrera, el premio Indian Prince, 2.300 metros con 5 participantes, recordemos que eran 6, pero se retiró el número 1 de Lancelot. De salida sale Lancelot precisamente en primera posición, primero número 6, Lancelot, segundo Don Hernando Up, en tercer lugar pendenciero, cuarto Duke y quinto Bottega. Se escapan de inicio con decisión en la primera curva, ya se ponen al frente, Lancelot y Don Hernando Up, rompen la carrera, miran para atrás. Detrás se encuentra el pendenciero, a Duke y a Bottega, que prefieren resguardarse, quedarse con tranquilidad atrás, no se lanzan a por los punteros. Primera posición para Lancelot, ahora pasan por la recta de tribunas delante del público por primera vez. En breve cruzarán el espejo de meta, lo hacen ahora, pasan por meta por primera vez, hará una vuelta entera, les quedan a los 5 participantes. Primero Lancelot, segundo Don Hernando Up, cuatro cuerpos detrás, viene pendenciero junto a el Duke y cerrando el grupo de participantes, el número 3, Bottega. Giran la segunda curva, van a desembocar en breve, lo hacen ahora en la recta del río Manzanares, la recta de contrameta. Continúa Lancelot en primera posición, no hay alteraciones en el orden de carrera. Primero Lancelot, número 6, segundo el número 2, Don Hernando Up, en tercer lugar pendenciero, el número 5, cuarto es el número 4, Duke. Y de amarillo cerrando el grupo, el número 3, Bottega. Ahora se va Don Hernando Up, ataca Don Hernando Up al puntero, se pone a la par de él. Primero Don Hernando Up, el número 2, junto a Lancelot. Don Hernando Up primero, segundo Lancelot. Viene ahora, ya vienen progresando, atacan también pendenciero junto al Bottega. Bottega hace buena curva, se cuela por dentro. Primero Don Hernando, segundo Lancelot, tercero Bottega, cuarto Duke. Quinto pendenciero, le cuesta pendenciero seguir el ritmo. Han pegado el tirón, han avivado la carrera, ya va siendo rellado el pendenciero. Don Hernando Up primero, van a desembocar la recta final. Llegan ahora a la recta final, últimos 400 metros, con Don Hernando en primera posición. Segundo Bottega, bien fácil Bottega, con la mano se le acuta el Jockey. Primero Don Hernando, segundo Bottega, tercero Duke. Se queda ya fuera de opción al triunfo, tanto Lancelot como pendenciero. Pasa al frente Bottega, primera Bottega, segunda posición para Duke. Tercero Don Hernando, últimos 150 metros. Bottega primero, primera posición para Bottega. Segundo Duke, se queda fuera de opción al triunfo. Don Hernando va a ganar Bottega, le encima Duke, gana Bottega. Ganó el número 3 Bottega, en segunda posición el número 4 Duke. Tercero el número 2 Don Hernando Up. Ganó Bottega con la monta de Jorge Orcajada, que hace doblete hoy el Jockey madrileño. Segundo triunfo para Jorge Orcajada, en la jornada de hoy. Ganó Bottega con la monta de Jorge Orcajada. La preparación de Diego Sarabia. Victoria para la cuadra Río Cubas. En contra de lo previsible, la distancia era muy larga para él. Un caballo especialista en 1.600 metros, en 1.800 metros. La distancia de hoy, 2.300 metros. Parecía excesiva, pero pudo con la distancia y pudo con los rivales. Orcajada de salida le retiene, le dejó atrás. No quiso que se cebase con los punteros, tenía que llevarle a su ritmo. Relajadito, en última posición durante todo el recorrido. Se fue guardando fuerzas, hizo una muy buena curva. Se coló por el interior. Ahí tomó la grupa del puntero Don Hernando. Vemos cómo no mueve, va sin arrear todavía el Jockey. Tranquilo, con las manos en la cruz puesta. Sin despertar todavía el caballo. Pasa al frente, pasó muy bien Bottega. Y ahora ya sí, comienza a rearle. Dejan atrás a Don Hernando. Y el único que le discutió el triunfo, que le disputó la victoria, fue el número 4, Duke. Pero siempre con la sensación de tenerle dominado. Y ya por atrás, Orcajada. Y finalmente entró en meta por más de medio cuerpo de ventaja. Hay que apuntar para la Quintupe Plus. El primero de la quinta carrera, el número 3, Bottega. El segundo, el número 4, Duke. 3 y 4 para la apuesta Quintupe Plus. Ahí tenemos Orcajada. Siete victorias sobre 17 carreras disputadas. Un porcentaje tremendo. Vestía el 41% de efectividad para Orcajada. Y este año se está saliendo en 2013. Ya en cabeza. El ranking de Jokeys en 2013. La estadística, Orcajada. En primera posición con siete triunfos. Y ahí tenemos ganando por un poquito más de medio cuerpo de ventaja. En el poste de meta. Sobre el segundo, el número 4, Duke. Tercero fue el número 2, Don Hernando. Cuarto. Finalmente fue el número 5, Pendenciero. Ahí tenemos a los participantes que van regresando ya hacia el recinto de Balanzas. Ya el ganador. ¡Gracias! ¡Gracias!